Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Este tiempo está feliz, pero feliz, feliz y corre más feliz todavía porque hoy es sábado. Y seguimos asistiendo a las novenas, a las posadas. Y bueno, pensando que vamos a hacer ese 24 de diciembre. Muchas cosas bellas porque es lo que quiere Dios, no lo que queremos nosotros. Seguimos en tiempo de adviento preparándonos para el 24, el nacimiento del niño Dios. Y con estas lecturas tú te vas a alimentar y vas a ser más fuerte y vas a entender más lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros y a dónde nos quiere llevar. Por eso el Evangelio de Dios es tomado de San Lucas en el capítulo primero, versículo del 39 al 45. Y nos dice esta bendita palabra. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabras de Dios. Imagínense mis queridos hermanos, hoy estamos celebrando la visitación de la Virgen María Santa Isabel. Recordemos, dos mujeres especiales, dos mujeres escogidas por Dios. Dos mujeres que dijeron sí a la vida. Dos mujeres que ayudaron para que parte de la salvación se escribiera. Y es importante darle un valor a la mujer. La mujer tiene un valor muy grande en nuestra vida. Y desde la historia que se ha escrito en las Sagradas Escrituras hemos visto el papel que han jugado las mujeres han sido importantes hasta el día de hoy. Y Dios les da a ellas un sitio especial. Por eso este encuentro es fundamental. Yo te invito hoy a que tú te encuentres con María, que te encuentres también con Santa Isabel. Porque a veces nosotros solo pensamos en María, pero no pensamos en Santa Isabel. Y ambas tuvieron también un papel importante en esta historia nuestra de la salvación, de nuestro cristianismo fundamental. Pero cuando ellas se acercaron y se saludaron, los niños estuvieron en cosas. Yo me imagino a Juan el Bautista, pues ya mayorcito de unos siete años, jugando con Jesús apenas de cinco años o cuatro años. Debe haber sido muy lindo porque ellos eran primos. Y imagínense, ¿qué unía a estas dos mujeres? Pues unía algo muy grande, de que ambas les hablaron los ángeles. Y cada uno de nosotros debemos también hacer lo mismo, para que nos sintamos dichosos. Para que Jesús nos diga un día, dichoso tú que has creído en mi hijo. Dichoso tú que has creído en María. Dichoso tú que también sigues el ejemplo de Isabel en la obediencia y en la prudencia. O sea, hermosas frases y hermosas cosas. Significa, mis queridos hermanos, que si esos niños saltaron de gozo, imagínense nosotros cuando nazca Jesús en este tiempo. Ya en pocos días, tres días más, mis queridos hermanos, y nacerá Jesús. Hoy yo te reto a ti y te desafío para que visites a una persona enferma. O una persona donde haya tenido hace pocos días un bebé. Llámala y felicítala. O llévale unas flores, o llévale un pequeño regalo. O simplemente anda a la iglesia y ora por esas personas. Porque hoy muchas mujeres, con el amor de Dios, con la compasión de Dios y de su misericordia, van a quedar embarazadas. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y un saludo muy especial para ti. Que nos sigues enviando estos comentarios. Qué lindo esto, hermanos, que compartamos. Y que tú te sientas parte de este púlpito digital de Mega Geek a Bendiciones. Recuerda, en Alviento seguimos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Sube la mano, alza la mano, arriba las manos, que ahí viene la bendición.